El presidente ya piensa en el próximo torneo y el presidente del club, Jimmy Montaño, afirmó la mañana de hoy que Mauricio Soria seguirá al frente del primer equipo. Nosotros necesitamos aspirar al campeonato del siguiente torneo y o la clasificación a una libertadora. Jimmy Montaño informó que Mauricio Soria continuará al mando del Interpetrolero en el torneo. A Oriente no le ha resultado beneficioso cambiar la cantidad de técnico que ha cambiado. También manifestó que rescindirán con tres extranjeros y contratarán otros tres. Nosotros vamos a hacer uso de los tres cupos de extranjeros que necesitamos. En cuanto a su mandato, informó que recibió apoyo de personas que quieren sumarse al directorio, por lo que todo apunta a que culminará su gestión hasta noviembre de este año. Además de la apertura que vamos a tener con los socios que quieran venir a apoyar a Oriente en esta situación de crisis.